La gobernadora del estado Mara Lezama señaló que ha sostenido reuniones con el consejo consultivo para recibir propuestas del sector empresarial para mejorar y crecer y el desarrollo de la isla. Un museo submarino sería importante que se pueda realizar en la isla de las golondrinas. Me reúno con el consejo hotelero los acabo de ver hace diez días y recibimos todas las propuestas y como saben hemos hecho un fideicomiso, bueno varios fideicomisos y entre ellos está el tema del turismo, está el tema de seguridad y siempre las puertas están abiertas, todos los proyectos que nos presentan nuestros amigos, las y los hoteleros, todas las propuestas que recibimos de la ciudadanía también es fundamental, siempre las tomamos en cuenta y en cuanto nos las entreguen por supuesto será prioridad, es más, no me espero que me entreguen, no mismo busco a Beatriz y no las llevamos. Y los museos son fundamentales, para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, por eso hemos impulsado museos ahora de los que tenemos en lo que estamos haciendo en Vigia Chico, en Felipe Carrillo Puerto, incluso en Cancún, darle este realce que necesitan los museos y que la gente venga y conozca de dónde venimos, nuestra cultura extraordinaria maya y la historia que tiene Cozumel, la historia que tiene la isla de las golondrinas es única, acá vamos a estar en el Cedral, una celebración extraordinaria en donde antes que todo ya existía el Cedral, entonces sin duda alguna me lo llevo y hoy mismo lo veo con mucho gusto y lo presento en base a las necesidades a las que me parece una gran para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. Gracias. Gracias. Gracias.